Vaya fin de semana de sorpresas en la NFL. Esta liga que apenas en la semana tres, señor Veraza, ayúdame a pensar que no diga yo algo indebido, quedan invictos dos equipos o tres, los delfines, los gigantes, las águilas y tantano es así, señor Veraza, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Saludo con mucho gusto, mi querido Christopher, un gusto saludarte, un fuerte abrazo a todos y sí, una semana de la NFL en la que se demuestra como bien puso el título de su película Oliver Stone, Any Given Sunday, en un domingo cualquiera, los equipos pueden perder y cuando juegas buena defensiva tienes posibilidades de ganar los partidos y hay que darle mucho reconocimiento tanto a Miami, aunque si vemos las estadísticas de los Bills de Búfalo, los Bills tuvieron la pelota, tuvieron las yardas, Miami no es que nulificó por completo a los Bills, pero como bien decía Holland, su safety, se doblaron pero no se rompieron, cuando había que apretar y cuando había que evitar que los Bills entraran a la zona de anotación, lo hicieron y solo permitieron 17 puntos, los Bills también tomaron algunas muy malas decisiones, pero así terminaron ganando el partido. Del otro lado, la de Indianapolis contra Kansas City, ahí sí la defensiva le permitió poquito más de 300 yardas al explosivo ataque de los jefes de Kansas City, que también cometieron muchos errores, principalmente con los equipos especiales, fallando un punto extra, fallando un gol de campo, en un engaño de gol de campo que quisieron conseguir un primero y 10, y fallaron, también con una pelota que pierden un Muff Punt, que trajo puntos para el equipo de Indianapolis, y así se da este resultado, y entonces pues tanto los jefes como los Bills, que son los grandes favoritos en la conferencia americana, pierden lo invicto, Green Bay jugando muy buena defensiva, cometiendo algunos errores a la ofensiva, le quita lo invicto a los bucaneros de Tampa Bay, que tuvieron muchas ausencias, y un equipo al que creo que hay que poner atención, y que lo he estado diciendo en estas semanas, y que marqué como mi favorito, para ser el campeón de la división este de la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia, qué partido jugó Jalen Hurts, y también a tomar en cuenta lo de Lamar Jackson, mi querido Pablo, después de tres semanas de temporada, es cuarto como corredor de la NFL, sabemos que corre muy bien Lamar Jackson, pero ya estar como cuarto mejor corredor de la liga, creo que o los Cuervos de Baltimore, o algún otro equipo, dependiendo lo que ocurra entre la relación profesional de Jackson, con los Cuervos, le van a tener que dar un contrato, y que no me sorprendería, se convertiría en el más jugoso en la historia de la NFL, porque Lamar Jackson está diciendo a los Cuervos, les estoy respondiendo en el emparrillado, soy el mariscal de campo que ustedes quieren, estoy dando resultados, y ahí están los Cuervos, semana fantástica de la NFL, que tendrá además el cierre hoy, con el Gigantes contra Vaquero, los sorpresivos gigantes que los mencionabas, entre los invictos, y que ayer volvieron a tener a los Broncos de Denver, Pablo jugando muy mal a la ofensiva, no está funcionando ese ataque, Nathaniel Hackett se ve perdido, y yo que declaré que la mejor división del fútbol americano, en el papel claro, porque tienen que disputarse los partidos, era el oeste de la americana, en este momento es una decepción, porque solo tiene un equipo arriba de 500, que son los jefes de Kansas City. Los Broncos también, ¿no? Tienen 2-1, ¿no, señor Berasa? Corrígeme si estoy mal. No, los Broncos van 1-2. Yo me quedé, los Chargers iban 1-2, y luego Las Vegas va a 0-3, pero bueno, ahorita checamos ese... No, no tiene razón, 2-1 van los Broncos. 2-1, sí, yo me acordaba que Broncos ganó su segundo partido. Sí, ganaron el segundo partido. Es correcto. Apretadón, sí, 2-1 con el tiempo de ayer. Ah, bueno, hablando de apretado, el apretadísimo partido que terminó definiéndose con un safety. 11-10. 11-10. Marcador bisbolero. Y Garópolos se definió el partido. Bueno, me da mucho gusto. Y bueno, lo curioso de esta liga, Christopher, o lo interesante que dan. Tres equipos invictos, Filadelfia gigantes, Miami, y del lado de los equipos que no han ganado, Las Vegas y los tejanos de Houston, que pues tampoco han ganado, pero ya tienen un empate. Pero estamos hablando de la fecha 3, Christopher, y fíjate lo que esta liga busca, que es la equidad y la competencia. solo tres equipos quedan invictos, menos del 10%. Y solo hay dos equipos de más de 30 que no han podido ganar. Esto es un equilibrio increíble. Muchas ligas así. Por eso es la más cara del mundo, Christopher, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Pablo? Te mando un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo para mi querido señor Juan Carlos Beraza y a toda nuestra audiencia. Sí, una liga que mantiene un equilibrio muy importante en cuanto a competencia. Eso permite, por supuesto, el espectáculo, Pablo, que lo hemos platicado en múltiples ocasiones. Y por eso los aficionados generan muchísimo negocio, ya sea yendo a los estadios. Y el otro día incluso hablabas de cifras que tienen que ver con el rating. Son aficionados contentos, son aficionados que están a gusto. Cuando te topas una semana tres de la NFL y una franquicia, por ejemplo, Bills de Buffalo, que tiene etiqueta para coronarse esta temporada, para levantar el Vince Lombardi, y de pronto se encuentra unos delfines de Miami con la capacidad de aprovechar todo tipo de circunstancias, errores, incluso un muy buen momento en términos ofensivos. Bueno, pues te habla de que es una liga bastante, bastante competitiva. Por supuesto que los delfines tienen, por lo que entiendo, Pablo, Juan Carlos, amigos, para esta temporada, buenos pronósticos, buenos pronósticos, pero enfrente tuvieron un equipo que todavía tiene mucho mejores calificaciones, mucho mejores sensaciones o corazonadas por parte de los aficionados. Y es un equipo que está sinceramente también muy bien armado. Este de Buffalo, así que sin duda mi querido Pablo es una liga maravillosa, es una liga con mucho equilibrio y ojalá futuro Pablo, porque me parece que otras deberían de aprenderle, sea una liga modelo de una vez por todas en otros entornos. Eso me parecería fundamental.